Veo a la gente... ¿Puedo contar una milonga? Veo a toda la gente, la que está ahí sentada y yo me he quedado en la cita aquí. Sentada más mojada de esto, que podía ir a levantarle un poco, menear el colete. No le voy a decir, ¡Volcad la mesa! ¡Creed por el colaje, hermanos! ¡Me gozó! O sea, divinizadamente, pero... Nosotros para preparar esta coreografía, fuimos con gran sacrificio por nuestra parte a un campamento de verano que dirigía Pablo Abdul. Y entonces, vamos, nos pusimos... Íbamos ahí por lo de aprender a bailar. Y los resultados están claros, vamos. Y yo os enseño esta coreografía... Que podéis seguir, yo creo, porque es muy fácil. No, 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 no... No, 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 no. Nosotros no lo hablamos. ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!